Este lunes se conmemoraron los 16 años de fundación de la Policía Nacional Civil, donde el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, habló sobre los resultados que se esperan de la institución en los próximos años, y sobre todo, de la importancia en la dignificación de esta labor. En cinco años siguiendo este plan, tiene que haber resultado en la gestión institucional que sigan en resultados del pacto social. Y que dicen que tenemos una ANC como una fuerza pública profesional comparada con las mejores policías a nivel internacional. El jefe del Estado guatemalteco, Otto Pérez Molina, reiteró la necesidad de la compra de armas para la Policía Nacional Civil para lograr un combate efectivo contra la delincuencia. No puede el ministro a un supermercado ir a comprar asusiles y comprar pistolas. No puede recibir equipo de tecnología que lo venden desde cualquier lado. Son procesos más difíciles, más complicados, pero procesos que hasta el momento se han llevado adecuadamente. El presidente de la nación prometió una PNC renovada al finalizar su periodo de gobierno e invitó al cuerpo policíaco a continuar con el esfuerzo de seguridad ciudadana. Gracias. 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 Gracias.